Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Perfiles Unisabana. A propósito del más reciente comunicado del Ministerio de Hacienda, hoy revisaremos el perfil de nuestro ministro, Mauricio Cárdenas. Así es, Julio, y es que el pasado 6 de febrero, Mauricio Cárdenas anunció que si logramos el crecimiento del 3% pronosticado por el Fondo Monetario Internacional, Colombia crecerá más que el resto de los países de la región. Natalia, de hecho Cárdenas ha sido un referente en la política nacional en los últimos años. Recordemos que antes de ocupar el cargo de ministro de Hacienda en el 2012, también fue ministro de Transporte en el año de 1999, director nacional de Planeación en el 2000 y ministro de Minas y Energía en el 2011. Sin embargo, Julio, algunas personas como Cristian Rojas, analista político de la Universidad del Rosario, cuestionan el actual desempeño de Cárdenas. Pues yo creo que el desempeño de Mauricio Cárdenas como ministro ha sido bastante regular, si no malo, porque hay unos datos objetivos que lo demuestran. El crecimiento del país, el crecimiento de la economía no ha sido el mejor, la inversión extranjera en unos niveles lamentables, la calificación Colombia del riesgo país, pues también hemos recibido peores calificaciones que van a empeorar la situación con respecto a la inversión extranjera. Entonces, me pinta muy mal una reforma tributaria que asfixia a los empresarios, que no permite la generación de empleo, que no permite la inversión. El perfil de Mauricio Cárdenas no se limita únicamente a su carrera política. En efecto, Cárdenas dictó clases desde el 92 en la Universidad de Los Andes, su alma mater. También ha sido profesor visitante en varias universidades de donde se destaca la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Sus estudios también incluyen un doctorado en Economía en la Universidad de Berkeley. Es por esta razón, Julio, que entrevistamos a David Martín, economista y analista financiero, quien explica el impacto que ha tenido Cárdenas en su área y en la academia. Escuchemos. Entonces, el ministro Cárdenas es una persona muy conocida en el medio económico. Ha trabajado en Brooklyn y por sus libros, que son varios, se estudian en las facultades de economía del país. Pero los compromisos del gobierno Santos han obligado a Cárdenas a tomar unas medidas bastante cuestionables. Aún así, él se mantiene como un referente en las facultades de economía y revistas económicas a lo largo del país. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Hasta una próxima ocasión. Escúchenos en nuestra próxima emisión con Julio Cascavita y quien les habla, Natalia Villamarino. Unisabana Radio. Unisabana Radio. Unisabana Radio. Unisabana Radio. Unisabana Radio. Gracias por ver el video.